Continuamos aquí en Noticias Industriales, ya estamos preparando la próxima entrevista que va a ser con Mirko Bombieri, que se está acomodando de manera virtual, así que vamos a contarles que en este caso ya lo tenemos, ya lo tenemos a Mirko, va a ser un gusto darle la bienvenida, principalmente porque vamos a hablar de alguien que por lo menos a mí me gusta el nombre, Braulio, vamos a hablar de Braulio. Mirko Bombieri, CEO de Bombieri Software, una empresa ubicada en Entre Ríos, más precisamente en Concepción del Uruguay, desde ahí nos estamos comunicando con Mirko. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va Martín? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por conectarte Mirko. Primero, contame qué es Bombieri. Bombieri es una empresa de servicios digitales que, como bien dijiste, está ubicada con epicentro en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Estamos a la orilla del Uruguay, muchas veces nos confunden con los hermanos uruguayos, pero estamos del lado argentino, por eso vale la aclaración. Y nos dedicamos, como digo, a servicios digitales orientados al desarrollo de soluciones que tienen que ver con conectar datos e información de sistemas con otros sistemas, para ponerlo en palabras simples. Nosotros sabemos que hay muchas compañías que tienen más de dos o tres sistemas instalados para distintas cuestiones, administración, contabilidad, producción, logística, etc. Y muchas veces esas herramientas están desconectadas y lo que hacemos, nuestro foco en principio es hacer soluciones para poder llevar esa integración de manera automática y obviamente con eso ahorrar costos, tiempos y hacer un poco más eficiente a la empresa, digamos. Ahora vamos a presentar a Braulio, porque me súper interesa conocerlo, pero antes te quiero preguntar, ¿cómo es esta mirada de estos servicios digitales? Uno piensa que la concentración muchas veces en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires mueve mucho de esa economía del software o de la economía del conocimiento, pero ustedes desde el interior, mal llamado interior, desde Concepción del Uruguay, desde Entre Ríos, ustedes igualmente están encontrando no solamente sus productos, sino que además mercados y sin moverse del lugar, a lo sumo hacer algún viaje, pero ustedes en definitiva trabajan de manera remota. Sí, correcto. De hecho, nosotros hoy somos 41 personas que estamos distribuidas a lo largo de 6 provincias en Argentina, como cualquier otra empresa o pyme que puede estar por ahí en Buenos Aires o en Córdoba, que generalmente son los epicentros más fuertes en la industria. Sí, es una mirada que siempre nos gustó desarrollar desde acá. La verdad que cuando arrancamos en el 2009 fue mucho más difícil que ahora. Ahora estamos más conectados, hay mejor infraestructura que en aquel momento y también se ha normalizado mucho más esto de poder trabajar remoto, cuestión que hace algunos años atrás no era tan habitual. Entonces, los inicios fueron duros, eso no hay que negarlo, pero es cierto que también hay un montón de necesidades en nuestra región que no siempre son alcanzadas por las empresas de las grandes capitales, básicamente. Entonces, bueno, ahí es donde está esa oportunidad para poder insertarse en el mercado. Bueno, era así, contame quién es Braulio o qué es Braulio, que lo presentaron esta semana en Buenos Aires. Correcto, exactamente. Presentamos la última versión, la última, la más reciente versión que lanzamos en el edificio de IBM, tuvimos el placer de hacerlo ahí. Braulio es la consecuencia de una necesidad que existe también en muchas empresas en el proceso de registración de comprobantes en sus sistemas. Hoy nos hemos dado cuenta que hay un montón de personas trabajando simplemente en haciendo la lectura de un comprobante y cargarlo en un sistema. Hay empresas que tienen 5, 6, 10 personas para esa tarea de data entry o de carga de datos manual y consideramos que la persona tiene mucho otro valor que puede aportar a una empresa que el simple hecho de leer y cargar un dato. Entonces, ahí es donde aparece Braulio, que es en definitiva, nosotros lo llamamos como un asistente virtual, pero en realidad no el asistente virtual del chatbot que uno conoce, sino el asistente administrativo virtual, como si fuera un ayudante en la administración de una compañía, donde uno puede delegar esta tarea de leer un PDF, una foto de un comprobante y extraer la información y saber qué dato registrar o obtener de ese comprobante para la gestión, la contabilidad o la finanza de la compañía. Ese es el trabajito que hace Braulio hoy en día. Y en esta última versión, ustedes vienen trabajando hace años en este sistema y el desarrollo es todo de ustedes? Sí, correcto. Tenemos base en otras tecnologías, ahora detallo un poquito. Ha sido aproximadamente un año y medio que estábamos trabajando en el producto. Nosotros ahora hicimos el lanzamiento de Braulio 3, si bien no es de público conocimiento las versiones anteriores, pero viene en continua evolución. El desarrollo es completamente nuestro, basado con algunas tecnologías que justamente provee IBM, de ahí la relación de asociados de negocios y de ahí también la posibilidad de hacer la presentación en sus oficinas esta semana. Pero el desarrollo y la inversión particularmente viene de nuestra propia empresa, digamos, todo desarrollo propio. Y me imagino que cuando ustedes hablan de inversión es reinvirtiendo utilidades. 100% es poniendo el cuerpo de nuestro equipo de ingeniería a disposición del desarrollo y en lugar de tomar un proyecto para hacerle a un tercero, dedicar ese tiempo a construir nuestra solución. Básicamente eso. ¿Y a dónde lo están vendiendo a Braulio? Le estamos poniendo mucho foco primero en Argentina, porque queremos terminar de pulir todo lo que tenga que ver con la experiencia del usuario en sí mismo. Y después el objetivo, sí, una vez que eso esté bastante más aceitado, poder salir a otros mercados, porque viste que el que mucho abarca, poco aprieta. No es que estemos cerrados a que si viene un chileno, un uruguayo, o otra persona de otro país a plantearlo, no es que estemos cerrados a eso, pero la verdad es que no le estamos poniendo foco en este momento, sino que en esta etapa estamos con clientes de aquí de la región, y también de Santa Fe y Buenos Aires, en este momento estamos transitando proyectos donde Braulio pasa a ser una parte, un componente de una solución un poco más grande. Aprovecho y te cuento, hay una particularidad. Braulio, si uno ingresa a la página web de Braulio, que es braulio.io, va a haber una solución estándar, digamos, que uno puede registrarse y empezar gratis a utilizarlo. Existe además una versión que se llama Braulio Empresas, que está pensada para que una empresa que por ahí tiene una dimensión más grande, un volumen más interesante de transacciones, o requiera alguna particularización del funcionamiento de Braulio, pueda hacer esa solicitud y nosotros completar una solución un poquito más allá de lo que hoy ven en la página web de esa versión estándar. Bien. ¿Y cómo toma Braulio esa información? ¿A través de una foto? Puede ser una foto, una imagen, en formato JPG, PNG, los comunes que uno tiene cuando pasa una imagen de una factura por WhatsApp. También PDF, obviamente. Y Braulio hoy tiene tres formas de recibir los comprobantes. La más simple es arrastrando el archivo como lo hace uno cuando adjunta un archivo en un email. Uno arrastra el archivo a la pantalla de Braulio y Braulio automáticamente lo empieza a procesar. La otra función es a través de una bandeja de correo electrónico. Braulio, al crearte una cuenta, cuando uno se crea una cuenta te da una dirección de correo, arroba Braulio, y uno manda un archivo adjunto ahí por correo electrónico y Braulio lo que hace es tomarlo y empezar a procesarlo para identificar dónde está el quit, el CAE, el detalle de la factura, el IVA, etcétera, para empezar a disponer de esa información en la plataforma. Bien. ¿Y cómo es, Mirko, esta relación que ustedes establecieron con IBM? Porque uno piensa, bueno, algún día uno quisiera estar en sus zapatos, pero si no se puede, está muy bien esta instancia de asociación o de colaboración. ¿Cómo se lo plantean? Uno de emprendedor siempre sueña con construir su, no sé si su imperio, pero de alguna manera una empresa y mira y se refleja en empresas grandes. Uno, ahora que conozco más en profundidad lo que es IBM, uno se da cuenta que es realmente muy grande, hay un trabajo demasiado grande para poder alcanzarlo desde un emprendimiento. No quita que uno no pueda, pero hay que tener la energía suficiente para hacerlo, ¿no? Y la verdad que la relación ha sido muy positiva. Creemos que una de las claves es la relación con IBM. IBM tiene, de alguna manera, un programa de partners, donde nosotros pudimos hacernos presentes presentando la solución. Cuando empezamos esta conversación fuimos con el prototipo de Braulio. Y a partir de eso se estableció un contrato donde nosotros tenemos la posibilidad de utilizar, hacer uso de tecnología de IBM, embebida en nuestras soluciones, y a partir de eso comercializarla como nosotros consideremos más adecuado, digamos. ¿Eso qué significa? Que si hay un producto que para un cliente muy chiquitito puede resultar muy costoso, nosotros tenemos manera de adecuarlo para poder hacer el uso, es como cerrar el grifo para que dé el goteo necesario para ese cliente y que ese cliente pueda acceder por un importe mucho menor. Lo pongo en un ejemplo. Hoy en día se habla mucho de los robots de software. Dentro de Braulio existen componentes de automatización por robots de software. Si uno va a comprar una licencia, IBM en realidad no lo vende directo, pero si uno va a comprar una licencia de robot de software IBM tiene un costo significativo, porque uno tiene que pagar todo el componente completo. Entonces una PyME generalmente no le da un retorno de inversión positivo hacer esa inversión, porque quizás la demanda es mucho más chica, no necesita un robot 24-7 para trabajar. Entonces nosotros al estar con esta relación podemos de alguna manera hacer uso de ese robot, de toda esa instancia y repartir en función de la necesidad de cada cliente. Entonces para ponerlo en términos muy simples, yo te puedo dar dos horas de robot a vos, dos horas de robot a otro cliente, y repartir eso y hacer un precio mucho más accesible para el mercado en el que estamos trabajando nosotros. La verdad, muy bueno el desarrollo, vos sabés que te fallé de no haber podido llegar esta semana, pero particularmente esta semana se me complicaba ese día y horario, pero no quería Mirko dejar pasar la presentación, porque me parece, a ver, esta noticia tiene muchos componentes, ¿no? Es decir, una empresa de software argentina que desarrolla un producto que termina siendo un partner de una multinacional sin perder la identidad de estar en Concepción del Uruguay. La gente que no conoce Concepción del Uruguay, yo le diría que algún día la visite, principalmente por sus calles, por su gente, y porque ahí fue sede de la historia de Justo José de Durquiza, que fue el primer presidente constitucional argentino de la Carta Magna de 1853. Así que tiene mucha historia esa región, pero además Bombieri está haciendo historia en este caso, así que no queríamos dejar, Mirko, dejar pasar esta presentación y este logro de Braulio y contarlo en Noticias Industriales. Bien, buenísimo. Bueno, muy agradecido. La verdad que para nosotros también es un lujo, no solo que nos des este espacio para comunicarlo, sino también haber hecho esta presentación en Capital Federal, ni más ni menos que en el emblemático edificio de Catalinas de IBM. Nos dieron el espacio también de utilizar un lugar nuevo que fue recientemente inaugurado, entonces como que fuimos con todo el camino preparado para romperla, nos fue muy bien, la verdad que la clientela que llegó generó mucho interés, muchas preguntas, son públicos distintos los de por ahí una capital y del interior. Allá, nosotros acá tenemos eventos muy de vez en cuando, no sé, son más salteados y imaginate que ese mismo día que nosotros fuimos a presentarlo había un evento de otra tecnología en la sala de al lado. Entonces la competencia obviamente es mayor, entonces estamos muy contentos de haber generado el interés que generamos, todas las relaciones que se empezaron a gestar en esta presentación y yo creo que va a ser la primera de muchas otras, así que vamos a seguir seguramente en contacto. Y te esperamos en Tigre, en la cumbre de la industria, el próximo 30 de junio. Sí, sí, tenemos agendado, solamente falta la coordinación interna como nos vamos a organizar para ir, pero tenemos que participar. Te mando un abrazo a la distancia, muchas gracias por el tiempo y felicitaciones por Braulio. Bueno, muchas gracias, un abrazo entonces. Hasta la próxima. Mirko Bombieri, CEO y además fundador de Bombieri Software, que es una empresa de actualización digital con este nuevo lanzamiento de Braulio. Así que...